En el amanecer de mi vida, tuve el privilegio de habitar un mundo singular, atravesado por encantos y prodigios. Esa mágica comarca no estaba lejos, en algún sitio ignoto o escondido, sino que alzaba su fortaleza en la serena caridez de mi hogar. Así se inicia mi libro, Orar es recordar. La infancia como patria, la sacralidad del amor humano, la batalla espiritual, la nostalgia de Dios, son algunos de los temas que aborda. Y también asuntos vinculados a la búsqueda de la belleza y el vínculo entre el arte y lo sagrado. Espero que cada uno de los capítulos del libro sea fuente de inspiración para quienes se acerquen a su lectura. Y que al abrir su tapa, como se abre una puerta, puedan vivir las experiencias y emociones profundas que propone Orar es recordar.